A Daniela Alexis, bebesita, se le ha criticado por un sinfín de motivos, sobre todo su participación en el programa, enamorándonos y los escándalos con sus exparejas. La participante que ha ganado popularidad, esta vez, llamó la atención por su imagen y su, al parecer, otra vez pareja. Seguidores comenzaron a sospechar de una reconciliación entre bebesita y Brandon Castañeda. Integrante de Guapayasos, se publicó una foto donde ambos se están besando, con las mismas sudaderas y la frase, la besita ya regresó con el guapayaso. Ella muestra un cambio radical en el cabello además, apenas salió la foto, Daniela. Alexis también la compartió con la frase, la vida es más fácil si estás tú. Algunos los critican por Ando. Saber lo que quieren, la bebesita habría sido infiel a Brandon luego de varios meses de relación. Otros comentan que, los dos han estado saliendo desde hace tiempo pero lo habían ocultado. Gracias por ver el video.